Si al abrir el proyecto Bolivia se encuentran con esta situación en la que vemos que las capas aparentemente están desplegadas pero sin embargo no somos capaces de verlas en la vista, esto se debe a que al copiar el material del directorio donde yo estaba trabajando a Google Drive ha habido un cambio en las rutas de los archivos y el programa no encuentra la ruta en la que se encuentra esta capa, los archivos correspondientes a cada una de estas capas. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionar la capa, darle al botón derecho y nos vamos a propiedades y aquí dentro de la pestaña Source indicamos cuál es el Data Source, que sería el directorio en el que acabamos de conectar en nuestro ARMAP y que corresponde a material 1 que es donde tenemos las capas de trabajo o material 1 new si prefieres utilizar las capas más actualizadas. Entonces en este caso selecciono la capa de carreteras que es la primera y de esta forma le estoy indicando la ruta, la nueva ruta donde se encuentra esa capa. Como pueden observar ya si estaría visible la capa. Hacemos lo mismo para las reservas forestales, le damos a propiedades, dentro de la pestaña Source le indicamos que esta capa se encuentra dentro de material 1 y seleccionamos la capa de reservas forestales y finalmente la capa de uso de la tierra, nos vamos de nuevo a propiedades, Set Data Source y es la capa uso actual de la tierra. Guardamos el resultado y de esta forma el proyecto Bolivia ya lo hemos guardado y de esta forma ya la próxima vez que nosotros abramos desde nuestro directorio el proyecto Bolivia si podremos visualizar todas las capas porque ya están perfectamente identificados las rutas donde se encuentran los diferentes archivos que se tienen que desplegar.